El libro Mujeres Quilenas, fragmento de una historia. La historia que tiene es que nace en el Bicentenario. En el Bicentenario, en el 2010, nosotros programamos hacer un texto sobre las mujeres chilenas. Porque obviamente, cuando se habla de la independencia, cuando se habla de todo esto, es como que el protagonismo de las mujeres queda completamente invisible. Entonces esa fue nuestra primera idea. Además, fue justo previo cuando estaba el primer gobierno de Bachelet que lo pensamos. Bachelet no se interesó mucho en este libro. Creo que después tomó bastante más conciencia de lo que significaba. Y ha funcionado durante estos 10 años. Ya tuvo una revisión antes. Pero justamente faltaba otra revisión porque quedaban muy pocos ejemplares. Y viene esta coyuntura. Entonces obviamente que era muy importante decir, bueno, de aquí, de hace 10 años atrás, ahora qué es lo que ha sucedido con las mujeres. Entonces ese es el sentido de hacerlo ahora. También como una reflexión doble, diría yo. Por un lado, por algunos de los temas que ahí se tocan, ya que son temas que anuncian de algún modo u otro lo que va a venir. Pero también como una manera de ver qué es lo que se ha avanzado en términos de la investigación y de la reflexión sobre las mujeres chilenas durante estos 10 años. Entonces creo que tiene esos dos sentidos. Y por conversaciones, digamos, y cómo la gente lo ha recepcionado. Mucha gente que no tenía idea ya de que existía este libro, lo han recepcionado de una manera, digamos, muy, muy positiva. Porque justamente se dan cuenta que hay ciertas cosas que permanecen. Y también, por otro lado, que han emergido también nuevas figuras intelectuales que sin duda no están todas, digamos, ahí en el libro. Y que también están diciendo sus cosas nuevas y reflexionando y pensando sobre el momento de la coyuntura. La escritura de las mujeres es polifónica y ha sido siempre polifónica. Entonces, justamente era, además, no sé si te diste cuenta, pero también ahí hay un gesto que es de, hay escritoras, intelectuales, académicas, comillas, consagradas, y otras que no lo son tanto, digamos, ya. Y también quisimos jugar con eso y colocar, digamos, cómo este tema podía ser, en el fondo, como un modo democrático de escritura, un modo plural, un modo abierto, que creo que es lo que nos compete, digamos, a las mujeres. Cómo rompemos justamente con esa tradición de que todo sea estandarizado, de que, por ejemplo, en este tipo de compilaciones ya hay una medida, ¿no?, de páginas, de esto. Entonces, acá dijimos, no, cada una con su singularidad, así como somos las mujeres singulares, ya, somos universales, tenemos una identidad, pero somos singulares, también eso se expresara en este texto. Y ahí también hay otro, hay otro gesto, que era el gesto que tenía que ver con las generaciones, ya. En ese sentido, en ese sentido, está muy pensado desde un concepto italiano, que es el afidamento, un concepto feminista, que justamente es el vínculo de cómo las mujeres que han logrado abrir puertas, pueden abrir también las puertas a las que vienen, a las que están al lado, a las más jóvenes, ¿no?, para que no tengan que pasar, sin duda, por todas las censuras, por todas las represiones que tuvimos que pasar nosotras. Entonces, también está ese gesto de afidamento envuelto en ese libro. Justamente ese simbolismo tiene varias cosas, ¿no?, porque las mujeres igual están arriba, ya, están arriba. Entonces, no están en una posición de inferioridad. Lo que sí están, ¿no es cierto?, en esa foto, la que inicia el libro, digamos, ya, están también en esta actitud expectante de observar, pero no en un lugar menor, ¿no? Entonces, también quisimos inaugurar y abrir el texto con eso. Pero otra cosa que yo creo que es interesante es el tema de fragmentos, ¿ya?, ¿por qué nosotros hablamos de fragmentos de una historia? Porque aquí ha habido toda una discusión también desde el punto de vista de los estudios de género, los estudios de la mujer, tanto en la historia como en la antropología, digamos. Bueno, ¿cómo se narra, ya?, ¿cómo se narra una historia de las mujeres? La pregunta misma, ¿existe una historia de las mujeres, ya?, o esta historia de las mujeres está imbricada, te fijas tú, con la historia general? Entonces, por eso fue la solución, porque como no zanjamos esa discusión, no está zanjada todavía ahora, dijimos, coloquemos entonces fragmentos de una historia, ya, dejando, ¿de cuál historia? Ahora, ¿qué es lo que hay también con estos fragmentos? Están las mujeres indígenas, ¿sí? Ahí hay unos textos, Rapa Nui, Mapuche, Sobra y Maras también, donde queríamos decir esta pluralidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también esas historias, ya, son plurales y son fragmentarias, porque no podemos lograr nunca, digamos, en el fondo, tener una historia única, ¿sí? Y lo que nos caracteriza a las mujeres, justamente, ha sido esta aparición, ¿no? Esta aparición, no sé si la palabra es fragmentaria exactamente, pero son apariciones que entran, que salen, que están, que no están, ¿no? Como los fragmentos también de un cierto rompecabezas. Tengo la impresión, y por lo que se ha investigado, que justamente en el mundo popular, en el mundo de las clases medias, hubo también bastante transgresión. Si no hubiera habido transgresión, es imposible que hubiéramos estado ahora, entre comillas, ya, en esta supuesta liberación, aunque podemos discutir, digamos, si estamos viviendo liberación o no. Pero lo que quiero decir en términos de un continuum histórico, es que para que se provoquen los cambios, tienen que haber rupturas, ¿no? Y esas rupturas son subversiones al orden. Y en ese sentido, muchas mujeres, muchas mujeres hicieron esas transgresiones. Incluso yo creo, y por eso es interesante reflexionar sobre esto, yo creo que en muchos aspectos, por ejemplo, la generación mía, fue una generación bastante más rupturista, ya que muchas de las cosas que uno ve ahora, digamos, ¿no? Ahora, bueno, hay una serie de condicionantes que tienen que ver con también lo que fue la dictadura, la represión. Entonces, todas esas represiones que se van anudando, y que, por ejemplo, inciden muchas veces, ¿no es cierto?, en estas libertades de las mujeres, en las violencias contra las mujeres, etc. Entonces, creo que no necesariamente el pasado es completamente conservador. Por ejemplo, yo trabajé esta idea de madres y guachos. En madres y guachos hay una transgresión, ¿sí? Hay una transgresión a la familia, hay una transgresión a la conyugalidad, que ahora es leída, ¿no es cierto?, ahora se habla de las madres solteras o las jefas de hogar, ¿no? Se releen, ¿no?, como las jefas de hogar. Y, cuando tú piensas, ahora también la gente conservadora dice, ¡oh, qué horror!, las jefas de hogar, ¿no es cierto?, están viviendo las peores condiciones, esto, eso, nada. Entonces, pero resulta que en el pasado, esas mujeres, ¿sí?, que asumieron a los hijos, por ejemplo, en la soltería, bueno, fueron mujeres que lo pasaron mal, obviamente, porque tuvieron que sufrir mucho, pero a la vez también rompieron, y yo diría, ¿cómo se llama?, sí, rompieron ciertas barreras, ¿no?, donde las mujeres solamente podían existir, podían construirse a partir de la conyugalidad. Entonces, lo conservador, lo no conservador, lo que se cambia, lo que no cambia, hay que mirarlo en un continuum, ¿sí?, y hay que, ¿cómo se llama?, analizarlo también desde la perspectiva de lo que te digo, de que cuando hay, para que hayan cambios, tienen que haber habido rupturas antes. O sea, los cambios nunca se provocan por generación espontánea. De lo que se trabaja en el texto, yo creo que hay algo bien interesante, que es justamente lo que fueron todos estos primeros movimientos, ya los movimientos de emancipación de las mujeres. Yo creo que ahí hay un hito, que es muy poco conocido todavía en Chile, ya no se sabe de esa historia, creo que ahí hay algo que es muy importante. Creo que también es importante, por ejemplo, lo de las religiosas, ¿no?, o sea, como las religiosas que también pueden verse como muy conservadoras, también trajeron de un modo u otro ilustración, pongámosle entre comillas, ya ilustración, lo que permitió que las mujeres pudieran leer, que pudieran hacer una serie, digamos, de repensar, digamos, sobre su propia condición. Entonces creo que eso también es algo importante. Yo destaco también el tema de lo indígena, o sea, me parece que es muy importante, porque normalmente, justamente en estas historias, lo indígena siempre aparece estereotipado. Y si tú lees los textos, digamos, de cómo ahí se plantea, te das cuenta que entonces hay una encrucijada entre este ser mujer y ser indígena que todavía tampoco se resuelve, ¿no? Eso me parece que es importante. También creo que hay un texto de la Diamela Elti, que es bastante bueno, digamos, que es constante y sonante, donde hace también toda una reflexión respecto a lo que es género, feminismo y mercado, ¿no?, cómo esto funciona. Después, creo que también el texto sobre las mujeres periodistas es bien relevante, porque hasta ese minuto, hasta ese minuto, no habían habido investigaciones, ¿ya? Ellas, por ejemplo, no podían trabajar sobre textos anteriores porque no había nada. Entonces trataron de abrir un campo, ¿no?, abrir un campo. Y ese campo ahora ha sido llenado por otras investigadoras que han trabajado en la prensa femenina, etc., y también sobre lo que fueron estas revistas. Entonces creo que ahí eso también es importante porque ahí hay una historia de mujeres que se desarrollaron en el mundo público y sobre todo manipulando, no manipulando, manejando, ya manejando todo lo que es los imaginarios sociales, ¿no? Entonces creo que eso también es una cuestión importante del texto. Y luego creo que también hay ahí temas teóricos sobre los conceptos de género, sobre los conceptos de feminismo, que creo que pueden servir también para reflexionar y pensar, bueno, cómo, por ejemplo, ahora estamos utilizando esos conceptos, si ha habido o no ha habido, digamos, una transformación teórica, ¿no? Entonces creo que tiene ese... destacaría, digamos, esos puntos. Decir cocina es decir cultura, ¿ya? Que estuvo en manos de las mujeres. Efectivamente ahora la mayoría de los chefs que salen a lo público son hombres. O sea, y esa entonces es una gran pregunta porque también cómo estos hombres invisibilizan lo que es esta tradición, ¿no? Se ha escrito muy poco sobre eso, ¿no? Ahí no hay muchos trabajos. Se han rescatado algunas figuras, ¿no? De cocineras, por ejemplo, cocineras indígenas, aymaras, algunas cocineras populares, pero no hay esta historia, ¿no? Respecto a eso. Bueno, ¿qué otros campos? Yo también creo, por ejemplo, el campo, que también hay un artículo ahí, que es el campo de la medicina, ya, el campo de cómo las mujeres ingresan a las universidades. No se ha estudiado, o sea, todo lo que ocurrió, digamos, para que ese proceso, de que las mujeres llegaran a estar en el mundo académico, eso es algo que no se ha escrito. Se habla, se dice, bueno, sí, en el libro aparecen algunas figuras, ¿no? Que fueron como pioneras, como señeras, pero suponte, yo creo que hay una gran deuda con Amanda Labarca, ¿ya? Amanda Labarca, tú sabes, es una de las primeras feministas. Sus textos sobre feminismo contemporáneo, 1920, 1930, bueno, ella tuvo una producción muy amplia, pero claro, todo lo que fue Amanda Labarca en tanto académica y en tanto feminista es algo que está absolutamente escondido, nadie sabe, tampoco se investiga. La pregunta es, claro, ¿por qué ocurre eso? Yo pienso que es porque hemos tenido un poco, a ver, ha habido poco recurso, pero también creo que ha faltado ya de parte de nosotras mismas, y eso hay que decirlo, una vigor más grande para poder emprender, por ejemplo, centros de investigación, centros de investigación, no estoy hablando de docencia, sino que centros de investigación, justamente sobre todas estas temáticas que estamos hablando, porque si no conocemos nuestra historia, ya es difícil que entonces podamos pensar también cómo ahora, o sea, cuáles son las situaciones que vivimos ahora y bueno, y cómo podemos también cambiar. Las ciencias sociales, la historia, es androcéntrica, está centrada en una mirada masculina, y la mirada masculina implica, ¿no es cierto?, obliterar, dejar de lado lo femenino, porque lo femenino, porque además, perdona, hay un concepto de historia, ya que está detrás, que la historia en el fondo, este movimiento de la historia, los cambios, el progreso, etc., ha sido de los hombres, ¿ya?, ¿por qué?, porque las mujeres han estado en lo privado, y los hombres en lo público, entonces, por lo tanto, digamos, ese es el concepto estereotipado, ya, de historia, eso es lo que ha primado en la historia oficial, ya, en la historia oficial, no solo de Chile, sino es que a nivel amplio, entonces, ¿qué es lo que ocurre?, ocurre que todos estos temas, ya, todos estos temas, que empezaron a ser indagados por las mujeres, por ejemplo, lo que te decía, cuando tú empiezas a pensar, las propias primeras feministas empezaron, ellas mismas, a tratar de ver en el pasado, qué mujeres las habían antecedido, y a quién podían colocar como modelo, porque también aquí esto es muy importante, cuando nosotros hablamos de este discurso histórico, estamos diciendo, bueno, ¿cuáles fueron los modelos, ya, de mujeres que aparecen, en los cuales, no es cierto, podamos nosotras reflejarnos, vale decir, es una transmisión, y eso es lo que yo creo que se rompe, ya, se rompe, se oculta con esta historia oficial, entonces, ¿qué es lo que sucede?, sucede que cuando tú niegas esa historia, ¿qué es lo que ocurre?, ocurre lo que pasa ahora, y si llegamos a lo coyuntural, cuando, por ejemplo, en la academia, se dice, queremos que se incluya bibliografía de mujeres, ya, ¿qué es lo que se entiende?, se entiende, que lo que tú quieres, es tomar el libro de no sé quién, ponerlo, y no se entiende que lo que uno quiere es eso, es un modo distinto de comprender cómo funciona la sociedad, ¿te fijas?, entonces, un ejemplo, un ejemplo, no voy a decir el lugar, pero se habla, entonces, teorías contemporáneas, entonces, dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer?, ¿qué teorías contemporáneas ponemos?, ya, bueno, entonces, ya veamos estructuralismo, marxismo, entonces, yo le digo a mis colegas, bueno, y feminismo, y entonces me dicen, bueno, pero, pero cómo, bueno, el segundo sexo, o sea, Simón de Guguar, instala, ¿te fijas?, o sea, o tú me vas a decir que eso no son teorías contemporáneas, bueno, ¿y qué es eso?, ignorancia, ¿ya?, ¿por qué?, porque los colegas, simplemente, simplemente, Simón de Guguar, segundo sexo, no existe, y no existe, porque dentro de sus modelos, ¿te fijas?, dentro de sus modelos, no está, ya, no está el feminismo, por ejemplo, como corriente teórica, ya, bueno, lo mismo pasa con la historia, cuando tú ves, ¿qué se enseña en los colegios?, o sea, ¿cuál es el tipo de historia que se enseña? ¿qué historia de Chile se enseña?, ¿no?, sin ir más lejos, vámonos al Museo Histórico Nacional, ¿cuál es el discurso?, ¿cuál es el relato del museo?, ¿ya?, no hay nada, o, a ver, o lo que se dice es, agreguemos una mujer, ya, no sé, entonces pongamos Paula Jaraquemada, ya, pongamos a estas mujeres, ya, siempre está como esa idea, ya nuevamente, de la figura, ¿no?, pensando que la historia la hace en la figura, y no que la historia se construye en el cotidiano, ¿no?, y es construida por hombres y por mujeres, entonces, tenemos mucho, mucho que avanzar, ya, en ese sentido, por eso también la reedición del texto, fue pensada, porque era una manera de decir, a ver, ojo, ojo, y cómo estamos entendiendo la historia, ya, qué es lo que estamos transmitiendo, porque aquí hay una cosa muy importante, y esto es como un axioma antropológico, digamos, si tú no transmites, ya, si se rompen las cadenas de la transmisión, empieza a producirse, en los propios sujetos, en los propios pueblos, en las comunidades, se empieza a sufrir una pérdida de sentidos y de orientaciones, ya, o sea, ¿por qué?, porque se nos rompió esa cadena, entonces, ¿qué pasa?, ahora hemos avanzado, tenemos investigaciones, hay cosas que se puedan recuperar, y que deberían ingresar a estos discursos, digamos, históricos, esa yo creo que es una tarea, porque no sacamos nada, con solo vivir, ya, de lo que es el hoy, ya, el, como hablábamos antes, el hoy, te fijas, es una cadena de pasos del ayer, o sea, te fijas, entonces, si no los conocemos, sobre todo las mujeres, entonces, creo que ahí hay un desafío tremendo, 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 en la sociedad chilena, de volcarnos más, por ejemplo, todos se fascinan con Varadit, bueno, a mí me parece muy bien que sea una manera, de difundir la historia, etcétera, pero, ¿por qué no se pueden fascinar también con las historias de las mujeres? Digo yo, ya cuando hay, hay también historias fascinantes, ¿no? A lo mejor las mujeres no, no, no se trasladaron, no mataron, ya, no hicieron grandes gestas, digamos, de violencia, pero tal vez hicieron un tejido, ya, un tejido que ha sido mucho más relevante para poder sostenernos hoy día. ¿Qué es lo que se ha hecho?